Y se inunda de goles la cancha en el primer torneo futbolito bimbo latinoamericano. Las escuelas del Estado de México, Guadalajara, Monterrey y el DF dominan bien el terreno. El balón no descansa, chuta, saca, burla, avanza. Un viaje gratis al mundial está en juego. Se va a coronar un solo equipo. Bimbo, patrocinador oficial del juego que más te gusta.